Hola, ¿qué tal? 7 y 30 de la tarde, bienvenidos a este plato abierto que hoy les ofrece un programa muy heavy, con diversión garantizada. Descubran por qué en nuestro sumario. Muchísima atención porque hoy nos embutimos en unos pantalones ajustados, chupa de cuero, todo de color negro, nos dejamos crecer la melena y nos ponemos también collares de plata, nos convertimos en heavies, los más cañeros de la tele vamos a ser los de plato abierto, resucitamos el metal. Y del placer de la música heavy a los placeres de Lola, también heavy según se mire, subirá la temperatura en el programa hasta unos límites permitidos, no se escandalicen, pero si en navidad les hablábamos de los juguetes tradicionales, hoy les mostramos otro tipo de juguetes. Otro placer, pero para los oídos, la música de Manolo García, alejada del heavy y cercana al pop español. Nuestro Manolo, el ex del último de la fila a falta de un nuevo trabajo inédito nos ofrece singles, directos y sirocos. Y el distorsionado de hoy también es cantante, pero qué programa más heavy, cuánta música, aunque el estilo de este hombre ni es heavy ni es pop, es más cercano a la música que le gusta a usted, señora que tiene unos 50 añitos, pues llámenos porque seguro que su fan acertará a alguien hoy, lo sabremos en breve. ¡Comenzamos! Y hoy aquí en este plato abierto tendremos invitados de lujo, José Ángel, para este especial de los heavy, es uno de los grupos más representativos de este estilo de toda España. Se está refiriendo Erika Fontalbo a Mago de Oz, que estos días están de promoción, con el disco Gaia 2 por toda España y en breve se van a Latinoamérica. Y yo he de decir, porque tú sabrás que yo muy muy heavy no soy, ¿no? Yo suelo tener otro estilo, a pesar de que hoy me han vestido de negro y tal, que si esto es ser heavy, yo me hago heavy. Porque cómo viene hoy la Fontalbo de sexy. Bueno, estoy haciendo un intento que no creo que me haya salido muy bien, pero en todo caso ellos estarán aquí para contarnos quién es o qué es un auténtico heavy. Y además de ellos el Mago de Oz, libros, música y claro, información. Porque llega ya el tiempo para las noticias con Verónica San Pedro. Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Y vamos a hablar de lo que les habíamos prometido, porque a lo largo de la historia de la música en este país hay un estilo, bueno, de este país y de otros, hay un estilo musical, el heavy metal, que ha tenido muchísimos adeptos. Gracias a Iron Maiden, Sepultura, Avalanche, Barón Rojo. Pero ¿qué ha ocurrido en el 2005? ¿No hay adeptos del heavy metal? ¿Ha muerto el heavy metal? Plató abierto. Hoy quiere demostrar que el heavy metal sigue vivo. Erika Fontalbo nos lo va a demostrar, ¿verdad? Y están más vivos que nunca. Y para demostrárselos, he traído aquí a dos amigos que son la representación sin vida de este estilo. Yo he hecho un esfuerzo, pero la verdad es que me quedo corta con estos hombres. Mira, Chus, el cantante, el líder del Mago de Oz. No, hijo, que todo el mundo sabe quién eres. Y también ha venido un compañero tuyo, Carlos Mohamed, que no tiene nada que ver con aquellos de allá, sino que también tiene ese estilo tan heavy. A ver, yo creo que hablemos inicialmente un poco de cómo vienen estos chicos guapísimos de negro. A ver, este es un abrigo de cuero, imprescindible el cuero, ¿no? ¿Tú qué dices, Chus? Bueno, el cuero imprescindible es de negro. Es de negro, vale. Muy bien, ¿qué más? No, mira, si luego tienes heavy metal o el rock duro, es que es muy libre, puedes vestir como quieras, no es como otros estilos que no te dejan entrar en las discotecas, depende de la ropa. Cógelo primero, que con lo que tú te encuentres bien, por dentro y ya está. El patalón ajustado importante. Sobre todo por aquí. Por aquí, ajustado. Sí. Justo. ¿Y qué dice Carlos? A ver, porque también lo vemos especial. Sí, pero yo no voy de cuero, ¿eh? No, 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 es otro estilo. Es más así, es otro estilo, pero también tiene sus cosas, ¿no? Más suelto, más suelto. Un poco más. Pero en todo caso, vamos dentro del mismo estilo heavy metal y todo lo mismo. Qué jazos tienes. Ah, bueno, y otras cosas, dijo, que luego te cuento. Pero lo cierto es que hemos querido ahondar un poco más en todo este estilismo que encierra el heavy y nuestra compañera Susana Pérez se ha ido a hablar con todo un experto cuando regresemos de esta pieza, que espero que les quede muy claro qué es el heavy. Vamos a hablar con estos chicos de su último disco. Pionero de la radio y prensa musical rockera en España desde comienzos de los años 70, Mariscal Romero es uno de los máximos exponentes del heavy en nuestro país. El heavy en España es la cultura de rock como música de vanguardia, como música progresiva. Al principio cuando yo empezaba en la radio, comienzo desde los 70, no se llamaba heavy, se llamaba música progresiva, underground. Podemos situar el comienzo de este género musical en los años 70. En los 80 llega la época de mayor esplendor con Barón Rojo, considerado el grupo que marcó historia en la música. Años más tarde será Obús, quien se lanza a la conquista de Hispanoamérica. Tras vivir unos años de declive, a partir del 96 se produce un resurgimiento del heavy en casi todos sus estilos. Hay un primer rival rollo, que es el con el que nace toda la historia, que es este cantado en inglés, donde están Volumen, Bulling, The Moon, Tilbury y yo también cantando los Rolling Stones. Este es el que empieza históricamente toda la movida en España de lo que fue el grito generacional de Viva el rollo, vamos a acabar con la dictadura, el rock empuja, el rock ayuda. Mariscal ha entrevistado a los más grandes desde los Rolling Stones, Led Zeppelin, Metallica y Marilyn Manson. Aquí estoy con Hedfield, con gente de, bueno, con todo tipo, gente de Scorpios, aquí estoy con Di Stéfano y con Lenny, o sea que Don Alfredo. Esa es una foto rara porque poca gente tiene una foto con los Kiss antes de salir a actuar maquillados. El heavy no entiende de modas y cuenta con un público más que fiel. La prueba de ello la tenemos en este experto musical. A Mariscal Romero le quedan muchas cosas que contar y de momento lo sigue haciendo a través de su programa de radio por internet. Amigos, amigas, es el poder de nuestra música para el mundo. Se llaman simplemente Mago de Ode, la bomba. Todo un comunicador, no hay duda de ello. Y disculpen ustedes si ahora me veo un poquito desenfocado, no es cosa suya sino de la operadora de cámara, Soraya, que es quien me enfoca y está, bueno, pues está deshecha porque ha habido feeling aquí entre Chus y Soraya. Pero bueno, Chus y Carlos, contadnos qué es para vosotros un heavy. ¿Cuál es la definición exacta de un heavy? Chus, deja de mirar a la cámara por favor. Hombre, yo creo que un heavy es una persona que le gusta la música heavy, como bien dice. Pero es un estilo de vida, ¿no? No solo la música. Sí, es un estilo de vida que va muy marcado con la música que tú escuchas. Pero yo creo que por las mañanas no se levanta una persona diciendo, se ha levantado un heavy. Al igual que nadie dice, se ha levantado un bombero. Pero uno puede llevar un jersey de Tommy o de Polo y ser heavy. Sí, por supuesto. Esa es la diferencia entre la gente que amamos el rock duro, que es una música muy libre y está, evidentemente hay mucha gente que se identifica con la ropa, entre la ropa y la música hay una conexión y es lo más normal. Pero yo tengo muchísimos amigos y grandes periodistas, acaban de ver a Marescal Romero, no tiene el pelo largo, no llevaba nada negro, no llevaba calaveras. Es cierto. Y es una de las personas que más sabe, con más talento de este panorama. Eso es un... Al igual que muchísimas leyendas negras sobre este tipo de música, una de ellas es que hay que ir igual que nosotros. Nosotros es que somos artistas, entonces también metemos una imagen. Pero hay muchos chavales de 16 años con su pelo corto que van al instituto y son más heavy que una lluvia de hachas. Bueno, y vaya que artistas, porque casi durante 18 años haciendo música desde sus primeros inicios, yo imagino que de pronto Carlos es un poquito más reciente, pero en todo caso conectadísimo siempre con este ritmo trepidante del rock que emociona, que llena estadios, que es una verdadera pasión, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido nuestra vida, ha sido un premio a la constancia lo que hemos logrado nosotros, ¿no? No ha sido un regalo que nos hayan dado por ganar un concurso ni cosas de esas. Ha sido, como tú bien dices, 16 años de trabajo, de esfuerzo, de creer en uno mismo y de ponerte en zancadilla, levantarte y seguir adelante porque este tipo de música, hasta que se le ha dado un poco de chance en todos los medios y todavía le da muy poco, ¿no? Pues ha costado mucho. Pero bueno, querer es poder y aquí estamos, ¿no? Y con más ganas que nunca, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos querido hacer un experimento y es convertir a una de nuestras reporteras, que es la más bien pijita, ella, en heavy. La hemos enviado a una tienda de heavy y ella nos ha dicho que ha hecho todo, todo lo posible. Susana Pérez, a ver, quiero verte. Tengo que mojar a la técnica, ¿verdad? Sí, es que estoy intentando aprender a bailar heavy, pero bueno, por lo menos pelo no me falta, que sí. El caso es que este año me he hecho un nuevo propósito y es ampliar mis perspectivas musicales. Lo que pasa es que no voy muy vestida aquí al estilo heavy, así que voy a cambiar mi imagen, ¿no? Oscar, yo creo que tendría que cambiar un poco de imagen, ¿verdad? No vengo yo muy acorde para una tienda heavy. Cuéntame, ¿qué es lo que me tengo que poner? Básicamente, que te cuente. Los vaqueros aún pueden aguantar, ¿no? Sí, los vaqueros te los puedes dejar y las botas incluso podríamos salvarla. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahora, ¿qué me podría poner para ser un poco más heavy? Complementos. Complementos, cazadoras, ¿no? Imagino que también se llevan. El cuero. El cuero, las chaquetas de cremallera. La gente heavy, la gente que le gusta el rollo metal, suele llevar la cazadora de cuero con cremallera, ¿vale? Un pelín grande, pero... Sí, bueno, en sí te queda todo muy grande, pero bueno, vas cogiendo la idea. Es difícil ver a un heavy con el pelo corto, ¿verdad? No, los hay, los hay. La imagen del heavy típico es heavy pelo largo, pendientes, pulseras, anillos y la camiseta del grupo favorito, Maiden, Manowar, lo que sea. Bueno, pues yo voy por el camino. Bueno, camiseta, cazadora, pelo tengo, pelo tengo. A ver, ¿qué me falta? Ahora complementos. Muñequera de pinchos de toda la vida. Esto nunca se ha dejado de estar de moda, siempre ha estado ahí. Y nada, pues es tan sencillo de poner como... Se llevan faldas, faldas de terciopelo, pantalones militares, sobre todo. Ahora están empezando a surgir las sudaderas de chica, que antes no había. Tienes cinturones de pinchos, cinturones con la hebilla enorme aquí en mi cadena. Digamos que lo de los pinchos es un poco por el aspecto duro de lo que es el heavy metal, ¿verdad? Yo no sé si aún quieres ser heavy o no quieres ser heavy, pero por buen camino voy, ¿no? Vas en ello, vas en ello. Por lo que te falta es el MP3 para ir oyendo a tu grupo favorito. Bueno, pues nada, después de haber recibido unas clases magistrales sobre la moda de este estilo musical, me queda lo más importante. Voy a ponerme al día sobre música heavy. ¿Me acompañan? En esta tienda tenemos desde hard rock hasta el metal más extremo, como puede ser black, death metal. Tenemos de todo un poco, pasando por el heavy metal, por el hardcore, todos los estilos relacionados con el metal, con el rock. Un grupo es como Dark Tranquility, que también se vende mucho, y Opeth, que está allá arriba, que también se vende bastante. Lo último en música heavy, pues desde el último disco de Gamma Ray, el último disco, ahora mismo no lo encuentro, el último disco de Arturus, que es algo más fuerte, o como el último disco de Marduk, todavía más fuerte, quizá. ¿Tú igual me recomendarías? Hombre, para empezar, a lo mejor que empieces con Gamma Ray, luego ya que sigas con lo más fuerte. O sea, que eso es light, ¿no? Podríamos decir, luego ya más fuerte. Sí, eso es heavy metal, que como se entiende es heavy metal de siempre. Esto ya son variaciones, esto es bastante más fuerte, las guitarras, todo, la forma de cantar y todo. Bueno, y sigamos hablando de música, porque estos hombres del Mago de Oz acaban de iniciar en Zaragoza una gira mundial para promocionar su más reciente trabajo, Gaia 2, La Voz Dormida. Una gira que los va a llevar a Centroamérica, a Sudamérica, me imagino, Shus, que se les viene un trabajo enorme. Pero bueno, toca, toca, porque la competencia está dura, ¿no? Sí, sobre todo, mira, nosotros, este disco, Gaia 2, La Voz Dormida, a la segunda semana de estar en las tiendas ya era disco de Platino. Llevamos cuatro discos de Platino consecutivos. Y la única forma que sabemos de dar las gracias a la gente es dar besitos en forma de canciones. Y bueno, pues nosotros utilizamos las giras para dar las gracias a todo el mundo. Y a la ministra también, a la ministra de Cultura. A la ministra, aparte de besos, la di mi número de cuenta y mis datos de Hacienda para ver si podía hacer algo. No puedo ir al banco esta mañana y dije, ¿qué va? Lo que vamos a hacer es avisar a todos los espectadores de Santiago de Compostela porque este sábado hay macroconcierto de nuestros amigos Mago de Oz. ¿Cómo hacéis o qué hacéis antes de comenzar un concierto para aguantar a ese ritmo frenético con canciones incluso que pueden durar ocho minutos? ¿Eso cómo se sobrelleva encima del escenario? Pero porque es nuestro trabajo. Yo preguntaría cómo sobrelleva un minero levantarse a las tres de la mañana y meterse en una mina o un pescador, ir a pescar al tamar. Yo creo que no me puedo quejar. Tenemos una posición muy cómoda, conocemos muchísima gente. Pero el concepto es muy tranquilito, sin embargo, los de los vuestros, los conceptos cañeros, ¿no? No es el típico cantante que se sienta en su silla e interpreta durante una hora sus temas. Nuestro cantante es que tiene un problema de disfunción en el cerebro y no puede estar quieto. Es un grandísimo frontman, es un comunicador nato. Aparte de tener una linda voz, es una persona que... Tiene en cuenta que el cantante es un poco como el capitán del equipo, es el que tiene que dirigir la orquesta. Y bueno, yo estoy detrás de la batería, viéndole y contemplándome. Yo soy un espectador también de los conciertos de Mago Dios. Y yo como estoy detrás de los veo. ¿Y Carlos, dónde está en este momento? Yo a su lado esquivándole, porque es muy torpe y ve muy mal. Y entonces me tira todo siempre. Lo que estás echándote a un lado. Pero la emoción es enorme, la gente está... La emoción es enorme porque la respuesta de la gente es muy cariñosa. La gente también, igual que nosotros damos, como dice Biencho, todo el cariño en forma de concierto y lo entregamos todo, también la gente no lo devuelve. Me acuerdo cuando te escribimos en tu país, en Bogotá, en la plaza de Simón Bolívar, que había 26.000 personas. En Roca el Parque, supongo. Sí, y había 26.000 personas viéndonos y esos son los conciertos que nos van a ayudar en la vida. Es que estos hombres, oye, me, te lo digo yo, que vengo del otro lado del charco, están en todas partes. La demostración es que el heavy no ha muerto, 26.000 personas en un recinto. En un país como Colombia, que no es tan heavy, se lo puedo garantizar. Vamos a ver un poquito acerca de ese último disco. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo, para luego comentarlo con los chicos del mar. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar Si has perdido el rumbo, escúchame Llegar a la meta no es vencer Lo importante es el camino y en él Caer, levantar, insistir, aprender Si has perdido un beso en un adiós O huye de un destino que te negó La oportunidad de ser feliz Ven con nosotros, estamos aquí En esta posada en los puertos Cuentan su vida y se ríen de quién Estamos vivos en el puerto En el más allá nunca van de beber Mazatú, cerveza, brinda por la libertad Tu imprevidente de fiesta A mí me gustaría saber cómo habéis conseguido popularizar vuestras canciones Hasta tal punto que cualquiera que no os conozca Que sea fan del pop melódico de este país Identifique estos temas Primero porque nosotros somos de la firme creencia De que solo existen dos tipos de música No existe el heavy, el blues, el pop, el reggaeton Para nosotros existen dos tipos de música La buena y la mala Es una cosa muy subjetiva Cada uno tiene su música preferida y su mala música Y nosotros intentamos mezclar la magia y la melodía de la música celta Que si cierran los ojos los violines y las gaitas Pues evocan a hogueras por la noche A danzas brindando con hidromiel Con unas guitarras duras y potentes Yo soy asturiano y ya no voy a mi tierra Por eso es lo que intentamos hacer Una canción de Mago Deo tiene que tener violines, flautas, gaitas Tiene que tener fuerza Pero tiene que tener estribillos muy pegadizos Que son estribillos muy de pop Entonces por eso la gente que escucha normalmente grupos de pop Como la oreja de Van Gogh O como Manolo García Si se puede sentir identificado Porque nuestras melodías son melodías muy de Beatles Muy de pop Que fueron los grandes inventores de las melodías Entonces esa coctelera Lo mezclas todo y es Mago Deo Somos un poco como Queen En ese sentido Que mezclaban cualquier tipo de música En este último disco Hay participaciones de gente tan dispar Como Diana Navarro Como Luaz Nalubre Como Aurora Beltrán Como el tocador de José Mercé Que se llama El Moradito Entonces pues fíjate En nuestro disco cabe de todo No es solo un disco de heavy metal No nos gusta que Porque cuando etiquetas algo profundo Cuando defines, por ejemplo, el amor Lo haces pequeño El amor no lo puedes definir Lo tienes que sentir Entonces la música de Mago Deo No la definen Escúchala Y disfrútala Y disfrútala Como la pueden disfrutar Todos ustedes Este 14 de enero En Santiago De Compostela Un concierto espectacular Donde van a llevar una catedral gótica De 14 metros Bueno, eso dicen ellos Tocará verlo Chicos, muchas gracias Nos vemos en Santiago de Compostela Porque este concierto yo no me lo pierdo Muchísimas gracias Muchas gracias A vosotros A Soraya Y nada Que nos vemos Soraya A mí 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 Bien, bien, bien Ahora pinchen la cámara de Soraya Para que salga yo Vale, ese soy yo Bueno, vamos a seguir ahora con placeres Con otros placeres No los que le gustan a Soraya Otros